¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! Hoy es día lunes a las 7 de la tarde y los queremos dejar más que invitados a nuestro nuevo capítulo de ¿Dónde está el Disturbio? Y chicos, por Instagram si nos siguen por Instagram, si no, vayan a seguirnos ahora, les informamos que tenemos unos invitados súper especiales que son Tendencia en el stream ¡Ah, me encantó! Pero bueno, aquí estamos con el Marlon ¡Hola gente! El Pichu que está reemplazando a la Vale porque lamentablemente se enfermó, ahora como que están todos medio enfermos, no sé qué pasó Puta la Vale, fuerza Así que aquí llegó la hora de presentarle a nuestros invitados Oye, espérate, espérate hoy tiene el cumpleaños de Panchito ¡Ay, verdad! Se lo había olvidado, Panchito ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias por todo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! De todo el equipo donde está listo Panchito, ahí atrás yo te doy mi regalito del regalo que tenemos, Panchito Igual Bueno, y en mi lado derecho está ¡El Pipe! ¡El Pipe! ¿Cómo empezaste tu lujo? Yo comencé hace 6 años transmitiendo Yo he visto videos tuyos que estáis como muy chiquititos y hablando así como muy voz puberto Sí Yo empecé jugando Call of Duty y después me fui al Fortnite y después ahora hago directo hablando, tomando más que nada ¡Más que nada! ¡Excelto! ¿Y tú lo mismo? No, yo empecé, o sea, por lo que me hice como conocido al principio fue como en 2022 yo hacía TikTok pero así comiendo comida como enfermo ¡Ah! Así me conoció varias gente me pidían fotos en la calle me pedían saludos y ahí como que le empecé a agarrar gusto a la creación de contenido y después como que me cambié a Twitch porque como que me aburrí de eso porque en mi casa me retan haciendo esos videos ¿Porque te comías toda la comida? No, y aparte es que ocupaba la cocina para grabar los videos Ya Entonces como surgían los videos ahí tenía ese mismo fondo entonces no quería cambiar el fondo y eso y así empecé y después me cambié a Twitch y llevo harto tiempo llevo como 2 años ya en Twitch dándole Buena Bueno, aquí nosotros todos empezamos en TikTok Marlon, ¿tú cómo empezaste? Sí, por el 2020 en cuarentena En cuarentena, en pandemia nosotros nos hicimos conocidos y con el Marlon como que empezábamos a hacer videos como de Storytime de puras weas Es verdad Y de ahí nos comimos y ahí nos empezamos ¿Ah, sí? Sí, pues obvio Sí, porque vivíamos cerca Y el Pichu, Pichu, ¿tú qué haces? Yo no... El Pichu soy ingeniero Yo soy ingeniero, comercial, trabajo, tengo una vida súper foda Ah, ya Al Pichu lo adopté yo de mi carrera Oye, una consulta ¿Por qué se llama Pichu? ¿Por qué se dice Pichu? No, pero empecemos por el... El Pichu El Pichu El Pichu Es porque cuando chico era peladito, como el Pichulotote Ah, ya Y era chiquitito y me molestaba un punto El Pichulotote ¡Eh! ¡Eh! La Pichula ¡Eh! Por eso Pichu, porque era más chiquitito Pero era por eso, porque era pelado No tiene nada que ver con la Pichula Como que mucha gente piensa que es por eso, pero no, no habrá nada No me acuerdo Oye, ¿y ustedes se recuerdan su primer video viral? Eh... Yo sí, pues Yo estaba comiendo lentejas Literalmente Lentejas Y comiendo lentejas te hiciste viral Sí Y ni siquiera planeé nada, no Me puse a hacer un video Llegó como al millón de visitas ¡Ándale! ¡Chucha! ¡Chucha! Y de ahí seguí haciendo los mismos videos todo el rato Y de ahí te aburriste de eso y empezaste con el Twitch O sea, no es que me haya aburrido O sea, no es que me aburrí porque quería aburrirme Sino porque se dieron las cosas así Porque, no sé, me frustré igual en el camino Me frustré Sí, yo creo que Porque me huevaban mucho mis papás Siendo creador de contenido Uno se frustra caleta Es un camino frustrante Por los comentarios Por lo que piensan los papás Y después que las vecinas andan comentando ¿O no les pasaba eso? Sí, bueno Ah, sí ¿Y tú te acuerdas de tu primer video viral? Yo me acuerdo Fue cuando hice un directo mostrando zapatillas Porque fui al Bío Bío Y me compré una Jordan a 50 lucas Y expliqué en TikTok Y ahí como fue mi primer video viral Yo creo que lo vi ese video Sí, era chico ¿Pero a qué le llamó la atención a la gente? No, porque Yo había regateado Me había dicho como 70 lucas Y yo le dije Pucha, 50 Y me estaba yendo Después me dijo Ya, 50 Y volví corriendo Y ahí Ay, ahí te lo regaló Sí, como regate Fue como un tipo de story time Sí ¿O no? Sí, 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 sí Y ahora con el tema de los directos ¿Cómo lo hacen así como con la creatividad? ¿O solo se dedican a hablar puras weas? Sale todo improvisado Estamos puras weas Sí, todo improvisado Nunca planeamos nada Muy difícil Todo improvisado Pero no le asusta un poco eso Como el hecho de que de repente Quizás decir a una wea Como fuera con texto No, pero es que Hacemos cosas improvisadas Pero en la mente Sabiendo que es wea No tenemos que decir Igual tienen como planeado así como Ya, cabrón No hablemos de esto No hablemos de otro Sí, a veces Cuando hay que decirlo se dice Ya, porque igual de repente No sé, hablando weas con los amigos Como que después de unos copetes Igual se puede mandar un cabazo No sé, ¿cachai? O sea, y sobre todo si lo ve caleta de gente Porque usted igual lo sigue Sobre todo el tema del IRL Como ahí estar transmitiendo todo el día Sí, porque usted le ha tomado demasiada fuerza Mucha ¿Y nunca le ha pasado que se lo han funado Por decir alguna wea? No ¿Y tú con la Lorena? Como que no te weas No, igual yo soy bien Digo, me importa un pico lo que digo O sea, digo cualquier wea Ese igual tiene sus contras Sí No se nos hemos dado cuenta Yo no me asusto por eso Porque yo hablo puras weas Entonces Como que no hablo como weas Así como que formen polémica Según yo, creo, no sé Claro Sí, igual la gente como que los quiere caleta Y ahora están en su boom Así como Bueno, con el tema de la nueva pieza del Viking ¿Cómo fue eso? Locura Locura, porque yo Me acuerdo que yo hablaba contigo Y tú estabas ahí full yendo para allá, ¿cachai? Sí Ayudando todo ¿Cómo fue ese proceso? No, yo llegué Al Viking se le incendió la casa Y yo llegué la misma noche Porque estaba con el caco El caco me llamó Y me contó, po Y yo como que no me lo creía Porque igual es como Si te dicen Es loco Esa noche no había señal en ningún lado O sea, yo justo andaba en Reñaca Y yo no tenía señal nada Ninguna wea Vi como la historia Y de ahí no vi nada Porque se había cortado la señal Todo Todo, todo, todo Sí Hablé con el caco Me vine con varios amigos más Y nos vinimos Ander Ander Y fue loco Los primeros días Y apoyarlo Y me imagino que allá estaba la pura caga Pura gente llorando Yo como que ahí empecé a valorar las cosas que uno tiene Porque a la gente quedó sin nada Habían, de repente, yo vi perros metidos dentro de una bolsa muertos Ay, no Igual es fuerte Fuerte Es fuerte, wea Pero menos mal a ustedes no les pasó nada Bueno, y al Baikín Al Baikín no Igual los cabros se pusieron caleta igual Así ayudando a la gente, wea Sí, wea En algunos momentos igual pusieron en riesgo su vida Sí, nosotros íbamos Éramos como un grupo de 20 personas Íbamos con palas A sacar los escombros de las casas Porque de repente eran las casas Vivían los abuelitos nomás Y no tenían quien los ayude, wea Entonces nosotros íbamos casa por casa Y iban a sacarlo de escombros Ay, qué heavy Me imagino que fue un proceso súper peludo como para todo usted Y al final y al cabo apoyar a su amigo nomás Sí Estaban todos en la misma ¿Ustedes viven cerca? Eh, yo con el lujo vivo más o menos cerca En bici llego como 25 minutos Pero... ¿Pero dónde vivís tú? Yo vivo en Conchalí Ah, ¿viven acá? Sí, yo... No sé que vivían allá en... Vivimos todos cerca, tú vivís en Conchalí, yo en Quilicura y tú en Cochuraba Sí Estamos al lado Ahí Me encantó Su juntita Ándale Yo pensé que vivían allá en... ¿Dónde iba Vicky? En Viña del Mar En Viña del Mar Ay, perdón ¿Me servía agüita? Ya, bicho Dale con las preguntas Bueno, ya todos No, pero... Hablar un poco con ustedes O sea, como... Cuenten... Yo que igual quería preguntarles porque estoy investigando galetas sobre su contenido Tengo un amigo que lo sigue, hace galetas así Me encanta como... Muchas... Como exposición que ustedes tienen Como mostrarse natural O sea, yo siento que igual la gente se siente súper identificada como... El hecho de... Puta, esta es una guay que podría estar haciendo yo con mi amigo Mi amigo Pero... Fuera de cámara Claro, fuera de cámara Y porque ustedes tienen como... Vale el coraje o la valentía de mostrarse Pero... Ustedes sienten como que han marcado quizás como un higuito Como... Una forma de mostrar contenido que quizás que en Chile no... No era vista O sea... Quizás en Argentina, en otros países era más común Esto como... Sí, porque en Argentina empezó primero como el boom Pero ustedes son los primeros ¿Cómo sienten eso? Así como... Esa responsabilidad de decir... O sea, somos los primeros en empezar a hacer este movimiento O sea, el primero así como que fue... Fue como el viking Pero... Fue como... De a poco Fue... Como que... Naturalmente se empezó a dar así como... A ajustarse con los cabros El matiquín, el luga Empezar a tomar Y después como que se vio cachando En el proceso que a la gente le gustaba eso Le gustaba demasiado Y después empezaron como los clips Que empezaba a subir la misma gente que había en los directos Claro Ahí fue como la fama máxima Como que empezó a ganar mucha fuerza Por ejemplo, yo me meto a TikTok Y yo no veo que ustedes suban los clips de su directo No, pues la misma gente La gente como que los sube, ¿cachai? Yo he visto hartos directos No sé que estáis tú Así como... En la disco Haciendo cualquier weá Haciendo cualquier weá Y la gente... Por lo mismo, como lo decía él La gente se siente identificada a lo mejor Y le hace un meme Y la demás gente también se siente más identificada Y se siente... Sí Y aparte se sacan la cresta de repente De repente... Este es bruto este... Sí, no, yo soy bueno para jugar con las manos Y no... ¡Ay! Ten cuidado Ten cuidado Puedo de mano o juego de villanos Pero está bien Igual siento que ha sido como... Algo como medio revolucionario en las redes sociales Porque siento que algo que se está hablando caleta Aparte ahora igual... Como que hubo un tiempo que se estuvieron haciendo mucho los podcasts Y... Y el estrimpo ¿Pero ustedes conocían al Viking de antes? ¿O fue por las redes sociales que empezaron como su grupito? No, yo al Viking de conozco hace como... Tres, cuatro años aproximadamente Nosotros antes teníamos un grupo que se llamaba Los Monos Era el Caco, yo, el Pipe1754 Varios streamers Y hacíamos contenido ¿Cachai? Entonces... Ahí como que... Hacíamos directos Pero no... Como... No había Tik Tok O sea, como fama No... No habíamos como... No habíamos dado el salto Y Twitch no era tan reconocido como en Chile Como lo hay ahora, po Ahora... Todos hablan de Twitch, po En Chile al menos Sí, es verdad Sí, es verdad Mucha gente Deberíamos irnos para allá, Carlita Ah, nos vamos para Twitch Estaría bueno Estaría bueno No sé, siento que igual como que la mayor parte del tiempo soy funada, weón Así que... Puta, es que a vos se te sale todo, po Es que esa es la weada, po Cuéntale un secreto esta Ah, sí, estoy para que me cuénten un secreto Sí, está para contarte un secreto Sí, está para contarte un secreto No, y aparte igual, puta, yo en las redes sociales como que expreso todo Y aún así la gente igual me wea así como... Es que eres tú, po Claro, pero igual aún así la gente se toma el derecho como de criticarte, po, weón ¿Cachai? Es que eso es normal Sí, eso siempre ¿Pero ustedes reciben malos comentarios? Sí ¿Y como que les dicen? No, puta, lo más normal yo creo que o el weón fome, la wea fome, no sé, por eso Yo creo que es lo que más nos llega ¿Pero algo así como que te hayan sacado una wea que de verdad te haya dolido? Eh... puta, no O wea fome nomás Sí, wea fome o... puta, no sé, no sé No, mejor no pescar Dale, Pichu, tú querías hablar así No, es que estoy leyendo los comentarios pero quiero preguntar el origen del Lorena Porque el Lorena es... Yo lo hago como algo icónico, o sea, tuve una semana que metí tiktok y eran puros clips de ese momento así como gritando así con mucha pasión ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es el origen de ese...? Ese... es como un meme por decirlo así, pero yo siento que la gente se siente muy como identificada Porque siempre hay un amigo que siempre está extrañando a la ex o cosas así, y la gente se siente bien identificada con eso Entonces, por eso a la gente le gusta tanto el Lorena Ya, pero el Lorena es un personaje de tu vida real o fue como inventado? No, fue como inventado Fue inventado, pero puede ser como cualquier ex, yo creo Sí, es que yo creo que todos tuvieron una etapa de extrañar a la ex Claro, pero el nombre no es como que haya sido una ex tuya No, no, no Entonces fue como... Es que vieron el video del... ¿Cómo se llama este? Grandalar ¡Ese! ¡Ah, de Grandalar! ¡Ah, de ahí viene! ¡Señora es una mensajante de droga más fea! ¡Ese video viene, po! ¡Ay, agacho! Oye, pero ustedes, cuando meten, o sea, cuando aprenden stream, se crean un personaje, entran como en un trance... Automáticamente Bueno, yo igual soy a huevonado la mayor parte del tiempo, en todo caso, pero... Pero igual, por ejemplo, cuando yo los vi afuera, igual... Terrible pollo, po, súper típido, así como... ¡No, ni tanto! ¿O sí? Yo creo que cuando hay una cámara, yo me... Te transformas Sí, me transformo automáticamente O like Sí, a mí también me pasa esa hueá, como las cámaras, como que me transformo Yo en los directos, puedo estar en la calle solo, no hago nada, pero con una cámara hago... Cualquier hueá, te saca la personalidad, porque es como otro mundo también Y la gente te está mirando, te está apoyando las hueás que tú hacís, ¿cachai? Yo en donde sabe que está en la cámara, tiene que saber que tiene que hacer alguna hueá entretenida, po, si no... La hueá foda Claro, pero también eso, po, ¿qué vas a hacer una y las cargas así? Sí, po Y te ponés tímido en la cámara Sí, pero no es la idea No, po Yo siento que todos somos un personaje como en la cámara igual, po Sí, eso la gente no lo hace ¿No creo que vos soy así 24-7? Sí, sí soy Mentirosa, culia ¿Pero tú eres un personaje o no? Sí ¿Sí? Sí No, está buena lo que suba Close, lo suba TikTok dos segundos después Dos segundos después, sí No, pero puta, de repente, puta, tú me veis siempre, ¿vos soy un personaje o no? No ¿No? O sea, es que la forma de decirlo quizás es un personaje, pero las historias son reales, pues, o sea, yo siento que el tono de voz, quizás la forma de contar la historia ya vas a ser como personaje, pero las hueás que te pasan son las que te pasan y nos contáis así como en serio y después quizás tú le dais como el toque más chistoso, pero en realidad son hueás del día a día y yo siento que eso le gusta a la gente, en realidad, pues, como uno ver un video y decir como, puta, este podría ser yo, como sentirte identificado por lo que hace la gente, ¿no? A lo mejor lo que puede pasar te consume el personaje, ¿vos? Y a mí también me pasa eso de repente, ¿vos? ¿Cómo que te, no sé, está ahí en tu casa? Te convertiste en el personaje, Carlita ¿Y yo? Carlita Ah, desde ahora en adelante No, mira, a veces me pasa eso, sí Pero solo en tu casa como medio esquizofrénico? No, o sea, es que depende, no, yo soy más esquizofrénico fuera de mi casa, que en mi casa no sé, no convivo tanto, hablo con mi pura mamá, no hablo tanto con mi hermano, mi papá, entonces, como que cuando salgo de mi casa es como mi oportunidad para huear, que me encanta el huevo, me encanta huear, me gusta ¿Te gusta el huevo? Ya, está bien ¿Y a ti? ¿Pero qué hueveo? A ver, preguntaba a los dos, son más huevos, no sé, pues de carreta en casita, de disco, de cómo les gusta huear, sinceramente, sigo Las dos, las dos Puta, ahora yo me aburrí la disco, huevo No, esto es el chantón, esto es el chantón, mi compañero Es que, a mí me gusta La Lorena lo tiene, Lorena ahí amarrado Lorena, no, pero es que, puta yo creo que garretí mucho en la disco Oye, sí, yo me acuerdo que hablaba contigo y estaba ahí así como siempre en la disco, una hueá impresionante Yo antes, el año pasado, en diciembre, noviembre, diciembre, iba todos los días, con el cago, el viking, los cabros, ahora dijo, todo de miércoles a domingo Concha su madre Taleta Pero igual es entretenido, todos hemos pasado por ese proceso, hueón Sí, yo creo que todo es parte de Es parte de, hueón, y tú también, o sea, eres bueno para la disco Yo vengo de un party de esos, de miércoles a domingo Ah, pero Yo llegué a Santiago ¿Dónde andaba ahí? En Quilpue Bueno, así como Es que de Quilpue, después me paso a Viña, después de Viña voy a Valpo, después de Valpo voy a reñar ¿Y en bicicleta? No, hueando En bicicleta Le pongo raro a los zapatillas y muy Ay, caminando, así como No, no nos conseguimos after y alguien se saca el auto Ah Oye, pero Es que somos todos muy espontáneos ¿Cómo te podís definir el hueón en el carrete? ¿Eres ese hueón que va a conquistar o eres ese hueón que va a huear con tus amigos? Las dos Ay, peladito Él hace todo en uno Esa mirada dice lo contrario, hueón Sí, me miraste así como, no, como que te dio miedo la pregunta Es que depende Depende del mundo, sí Sí Ya, ya me encantó Estáis así como, en tu humo Pero nunca te hay como querido chantar, así como, puta ya me cansé de agarrarme a mí en la disco Hoy día me chantemos Ah, hoy día, hoy día, ahora Hoy día me chantemos, pero probablemente el miércoles empiece el hueón de nuevo Ah Se me chantó dos días No, mañana, po, si el miércoles Ah, mañana empezamos ya Escucha, bueno, parece que voy a tener que empezar mañana Sí, miércoles feriado, po Sí, po Así que Así que Así que Inviten Ah ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ahora Vos tenés que trabajar mañana, weón Sí, hay weas que hacer, po chiquillos Ya, vamos a pasar a la siguiente sección, ya que estamos entrando más en confianza Ustedes ya saben No, ya estamos confiados ya Sí, tú decís No, todavía no, estamos como ya Uhhh, ¿qué pasó? Me pongo roja Me pongo roja Me pongo roja Ya ¿Por qué te pones rojo, weón? Se pones nervioso Se pones nervioso Se pones nervioso Se pones nervioso O sea, pero, pregunto, o sea Antes de pasar las preguntas Tengo una, dos Ustedes siempre salen con puros hombres como en su stream O sea, la mayoría del tiempo Nunca han pensado como yo Yo en mi, yo en mi extreme igual de repente estoy con, con amigas y también Ah, y también sea un Amigas Sí, po, por ejemplo Amigas Es que me invitaron el otro día a un evento de Earthmate Ah, ya Estaba a wear para allá con la cámara Ya Estaba el JC, estaba, qué más, la Pincolla Ah, sí, sí, vi un video todo Sí, Roca Ya Pero salieron muchos personajes Pero tú decís que sin la cámara igual te sale esa personalidad de wear con ellos o no? Ah, no, sí, po, sí O sea, según yo tení que estar curado Es que sí, po Ah, tú ya la cacháis más Sí, sí Me encantó O sea, no siempre, a veces creo wear, pero cuando tengo ganas de wear no necesito nada Ni copete, ni una wea No es bueno para wear Tírate el chanchito nomás Sí Y dale nomás Muchas gracias Oye, ¿por qué dicen que el viking no invita ni una minita? ¿Es verdad eso? Es que no, está prohibido Ah, está prohibido Está prohibido, ya Ya, pero a ver, ¿cómo tú te joteas a una mina? ¿Yo? ¿Qué es lo que haces? Es que no sé, es que hay muchas maneras ¿O no? ¿Puede ser? O no, pregunta Que depende Es que a veces se da, o sea, solo Porque nosotros lo hemos conversado, nosotros hablamos de cómo nos joteamos a mi y a una Ya, pero ¿cómo lo haces tú? Yo soy súper directa Ya, ¿cómo lo haces? Yo me quedo mirando y te beso Sí, esta buena es directa Es directa Pero ¿qué haces? Es directa Me quedo así ¿Has ido mirando? ¿Sí? ¿Todo el rato? ¿Sí? Así mismo ¿Pero es que te provoca eso? ¿Te provoca algo? Sí, vos ¿Qué pasa? Me gusta dar besos ¿Qué eso haces, gente? ¿Y tú? Puta yo Bueno, sigue siguiente Al otro No, yo ahora tengo pareja, entonces hace rato no ¿Pero cómo la conquistaste? Claro Puta Dios, para mí, yo soy como soy, ¿cachai? Si a la mina le gusta, le va a gustar como soy yo, naturalmente Ah, huevonado y todo Sí, yo no cambio ¿Es lo mejor eso? Como que te quedas por como herido Sí, si las personalidades como que chocan Como que si son los dos buenos pa'l hueveo Siento que eso, una hueá Es que fama el hecho como de repente cambiar tu personalidad Para como caerle bien a alguien o Sí O faltan ciertas hueás, ¿cachai? Como que no sé Como que me da paja Sí Pero ustedes, al menos No sé si tú cuando estoy experimentando ¿Creen que las redes sociales igual les dio como ese plus de Quizás En coronavirus A cualquiera A cualquiera A cualquiera A cualquiera A cualquiera La fama se podría decir Porque Sí Sí Cae harta gente Tíratelo No, es que ya me la tiré Era así ninja Ah, fue como uno para adentro Bueno, está bien Pero ahí no... ¿Cómo hacen el filtro? Porque, no sé obvio De repente la caldita me cuenta Y es difícil entre tanta gente o cosas así que tal Igual está la gente rara ¿Cómo...? Ay... ¿Cómo decías así como ya? ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¿Cachai? No sé, es como cualquier persona normal nomás Pues si te encontras que no era activo No era atractiva Iba a espada y le echas ahí el beso No, pero estabas hablando de redes sociales De redes sociales Ah, chucha, perdón Me distraje Ah, ya Estabas hablando antes Como cuando... Puta, en las redes sociales igual creciste Empiezas a seguir más gente Como cómo te empezás a apelar en esas situaciones, ¿cachai? Porque yo no tengo seguidores Entonces para mí no es como... Ah, ya entendí el punto Yo no cacho cómo funciona Es que es por eso Si tú en algún momento llegas a tener más cáncer en redes sociales Probablemente vayan a llegar unas chiquillas o chiquillos No sé qué te guste Suena la historia, po, buena Suena la historia ¿Este tiene vista chiquillo, no? No, no sé Oye, pero desde las redes sociales ¿Ya no usas Tinder? ¿O preferís...? No, no, no No te lo pregunto porque estoy poloneando, po ¿Te usaste Tinder alguna vez? Yo nunca Nunca Ahora yo estoy... Tira 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 O sea, como que nadie conoce el amor en Tinder, weón Yo sí, weón Ya, pero que vos te enamorás de... Yo sí Yo conocí a personas que han conocido su amor en Tinder Pero siento que los que están en Tinder se meten con todo O sea... Habla por ti Habla por ti Ahhhh Habla por ti Habla por ti Habla por ti Es que depende de tu filtro también, po Es como que... Que explosivo, me papáres Es Tinder hay de todo De todo Y de repente igual hay perfiles como que andan buscando culiar, no? Pues de repente dicen así como... Eso lo encuentro Y tú ya dale que, pero... Claro Y yo que ocupo Tinder hace como tres años Ah, ¿seguí ocupando? Pero si estoy soltero Ah, pues le dais tan guay Sí Bueno Es que no lo como mucho Es que no lo como mucho Este weón culea más que todos nosotros Ya, va Ya, va Yo lo pago en Tinder, pero nunca como que... Tenía una cita en Tinder Yo sí Yo sí Yo no bloqueo en Tinder Yo no bloqueo en Tinder Ah, pero es en esa situación a lo mejor sí Sí Acá nos conocen en Chile probablemente Pero si estamos en otro país A mí me bloquean las cuentas en Tinder porque dicen que soy fake, weón Ah Entonces no Sí, a mí me han hablado así como... ¿Por qué estáis usando las fotos del Marlon? Sí Porque ¿para qué usaréis Tinder? ¿Ah? ¿Para qué usaréis Tinder si eres re famosa ya? Pero es que de repente la gente como que siento que me tiene miedo, weón ¿Por qué te tendría miedo? Como que... Por ejemplo ahora como que nadie se me acerca, nadie se me invita a salir Como que se me pelan porque creen que soy como... Como una buena que no va a pescar No saben que soy más, para ir que la chucha No, 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 amiga, no Ay no, perdón, era broma Oye, la gente pone tecito acá adentro, pero... ¿Tecito? No, no, no Tecito Tecito Y ahora sí podemos pasar al... Salud Salud Al momento incómodo Bueno Ya chiquillos Igual ahora como que nos salieron hartas preguntas incómodas Y como estamos entrando en confianza vamos a hacer algo Pregunta incómoda Qué terrible Si no la quieren responder, es reto O se toman, bueno, chela, cualquier weapo Igual ustedes son buenos para hacer weapo Pero a mí échenme más café, po Ya échenle más cafecito Pichu, por favor Rellenen, rellenen Papito Oye, ¿tú querés decir algo? Que estáis muy callados Yo quiero... Igual un poquito de cafecito Un poquito de cafecito o no? Un cafecito con malicia Un poquito de manzana Con algún tugi, con alguna cosita Oye, ¿qué estás comentando? Oye, sí, ¿por qué se me comentan tanto ahí el whisky manzana? Es que es rico el whisky de manzana Pero ese es como su sello El pisco de manzana El pisco de manzana Es que el whisky de manzana es más caro, po Pero el pisco de manzana sale como aquí en ese lugar y cae y da vuelta, po Esperemos a que se sirva el cafecito y le damos con las preguntas Eso... No me estoy sapeando No, 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 si no estoy sapeando Va a ser ahí el pipe Empezamos fuerte, parece Sí, empezamos fuerte Cafecito, cafecito Pero es al seco Tengo mal agua brillo, hermano Ya Pero no venís con caña, venís bien, venís... No, yo vengo ricky Ya no tenís caña, opo No, no, pero de verdad No, pero es que... Yo creo que desde el verano Llevo tomando mucho No, pero no es algo que me den orgullo acá Ya, y le puse la pregunta aparte como un whisky toma Yo tomo, hermano, cuatro de los siete días a la semana ¿Cómo lo hacen para mantenerse tan... tan bien, weón? Uy, ya se los tajos de alma ¿Cómo lo hacen para mantenerse tan ricos? Hermano, yo me tomo mínimo una... Cada vez que tomo unas siete o ocho chelas, ¿cachai? Y, hermano, he subido como quince kilos y así es De que empecé ese estilo de día, weón Igual emperé como mi físico Antes yo estaba igual bien, entre comillas Ahora... Es que igual dejé el gimnasio Ah... O sea, no lo dejé Pero en la semana pasada, por ejemplo, fui una vez, ¿no? Ya, eso es dejarlo, hermano Sí Ir una vez, ir una vez cada dos meses, no es seguir el gimnasio No, o sea, voy todas las semanas, pero... ¡Tira! ¡Mentira! Hoy día, por ejemplo, fui ¡Mentira! ¡En serio, weón! No, si fue, fue, si fue, fue No, si fue, 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 fue Si fue, 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 fue Ayer, el Juan R, no, no... No hay que ver Yo estoy hecho pebre, tengo más guata que caballo parado Oye, pero... Eh, ¿tú hacía algo o ejercicio? No, si igual fue al gimnasio, pues iba a entrar al gimnasio con el lujo, po Ah, ya, ¿a cuál van? A la Energy Ah, de ahí, de... De Plaza Norte Plaza Norte, ya, buena Sí, es bueno ese Perdón, no, no estaba auspiciando, pero bueno ese Igual se llena Ya, ahora sí Ya ¿Está listo con su cafecito? Primera, el tema es la siguiente Le voy a hacer una pregunta Si no la quieren responder, si tienen que tomar el agua al seco Es para todos Al seco ¿Para todos? Es para todos Ya ¿Es para todos? Primera pregunta Todos responden Ay, qué... Yo pensé que suavele invitado Puta... No, para todos Para todos no más ¿Cuándo fue la última vez que me masturbaste? Antes de ver... Ah Eh, en el baño de acá No, 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 no ¿Y para otra vez no estás corta? Ah, por eso No, en la mañana No, en la mañana ¿En la mañana? ¿Para despertar? Sí Está bien ¿Y tú? No, Faragüey yo no me acuerdo Ahhhh Es que... No, espérate Como yo estoy en pareja Yo... Que masturbar o que te masturben De lo mismo No, espérate O eyaculación Ah Eh... Turbar hace como... Más de un mes fijo ¿Más de un mes? Una bajita Sí Eh... Pero... Pero... Viví cerca de tu pareja Sí Ah... ¿Y tú, Marlo? Yo hace no tanto No sé, hace cuánto Hace unos 4 o 5 días Ah, igual harto No, no... Ay, Bowen Siguiente pregunta ¿Y vos, Bowen? ¿Y tú? Vuelta todas las noches Yo creo que todos los días ¿Todos los días, no? Todos los días Todos los días A la misma hora En la noche antes de dormir Está un ñ ñ ñ ñ ñ ñ y se acuerda Y yo... Raja No, pero es que puta estoy soltera, Bowen Y no me salen un cacha esto es bien la mañana yo creo que no hay hecho en la noche una vez un compañero lo hizo en el colegio y ustedes se han masturbado en el colegio no está insegura cuando fue la última vez que tuvieron tuvieron miedo de un guaguazo y un miedo ser papá no hay nunca tenido como ese miedo certero nunca nunca han dicho sí como no me ha llegado hace dos meses nunca no puede estar viendo esto entonces yo como que yo me cuido nunca he tenido un susto no es que siempre soy muy regular siempre me llega muy bien también yo creo que soy infertil de verdad en serio y probar aquí pero ya sé una pregunta segunda tercera y no sé como tres años pero si no sabemos la historia pero me asustaron así estaba comprando pañales este es un reto pero si no lo quieren hacer pueden tomar y se muestra tu valería de fotos así no el oculto yo tengo unos penes europeos por ahí no tengo nada que esconder en mi galería yo voy a poner fotos en pelotas mías nomás ah puta de agua de piola gente si quieren hacer preguntas también tírenla por el chat de youtube y se las vamos a estar haciendo aquí los chiquillos yo estoy leyendo así que no hace una preguntita yo tampoco no no mentira mira cuando era flaco o 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 A mí igual me gusta eso. Es un otro fetiche. Está bueno, ¿tú teníamos el mismo fetiche, Orgia? Mi fetiche igual es como, puta, vamos a la noche viendo esto tampoco. Mi papá en la tele así como, tomando once. El otro día mi tía viendo el podcast como en la tele grande y yo así. Y tú, bueno, cuando me ponen en cuatro. Literal, weón. No, el mío es como también lo mismo, como escupir, ¿cachai? Como ser más duro, pero que me lo pidan. Tiene que ser así como deseado. Sí, dame. Sí, sí. Por estado de lujo no hace IRL Auto. No entendí. ¿Por qué? Chúrfate por Carlita. Sí, por Carlita. ¿Alguna vez? ¿Me estáis tocando? No. Pregunta. Música de Pregunta, Panchito. ¿Alguna vez se han comido o han tirado con la ex de un amigo? No, nunca. Para mí eso es un código. Nunca. Ya, pero la ex que lo hizo más mierda. Nunca. No. Nunca. Es que ya como que me deja como de ser atractivo. Atractivo. Sí, a mí no. Eso lo lleva al tío. No. No, ninguno. No podría. ¿Y tú Carlita? La Carlita. Cera. Quizás comió. Pero tirado. No. Pero lo hiciste. Puede ser. No, porque si la voy a decir o no. Ya, sí. Yo tampoco lo he hecho. ¿Nunca? No. Pero ha tenido ganas. ¿Por qué una cosa? Quizás, sí. O sea, podía encontrarla bonita y todo, pero no llegar más allá. Oye, pero ustedes, por ejemplo, cuando estaban solteros, ¿nunca les gustó la misma mina? Es que todos los hombres son así, nos gustan todas. Ah, por eso son tan mentirosos. No, yo no. No. ¿No? ¿Nunca te gustó la mina que les gustaba, no sé, a este güey? Pero sí, pero... Es que puta a mí me gusta la mina. ¿Pero encontrar rica la misma mina eso? Sí. Pero eso es re común. Sí, po. O sea... Es obvio. No, pero que les guste. Ah, no, a mí no. No, creo que no. A lo mejor cuando es básica, yo creo. Pero para mí es difícil que te guste a alguien, pero que te guste así enamorarte. Sí, es difícil. ¿Qué signo? Feminis. Uy, igual. Eche tu madre. Bueno. Bueno, la pasamos por... Bueno, la pasamos por... Yo no creo la signo. ¿Y tú qué signo? Escorpio. Uy, ya. Es bueno escorpio. Están como lo lloré, escorpio. Paso peleando. ¿Pelean? Sí, pelean. Sí, pelean. Sí, pelean. Pelea de espada. Tira. Dale, bicho. Aquí Caco Santiago pregunta, consulta, me canso de estar ambos solteros. ¿Ambos tendrían un trío con una mujer? No, pero primero, ¿han hecho un trío? Yo no, nunca. ¿Y tú? No. ¿Y tú? Nada. No, yo tampoco, guan. ¿Contigo? ¿Pero cuántos somos, a ver? Tú sí. Tú sí. ¿Tú? ¿Pero por qué te cuesta tanto? Sí, guan. ¿Cuándo? ¿Fue con dos hombres o dos mujeres? Un hombre y una mina. Ah, ya, no. Eso igual la pasó la raja. Es que a mí me gustaría eso, po. Como yo con dos minas, po. Sí, po. ¿Pero te la podís? Pero sí. No se le paraba. Una pastillita y... ¿Su viagra? ¿Su viagra? Sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, pero harías... Por ejemplo, los dos están solteros. ¿Harían tríos con una mina? ¿Ustedes dos? Es que yo por el hecho de hacerlo con un hombre ya no me atrae. ¿No? Pero por ejemplo, con el Marlon. ¿Con el Marlon? No. ¿Por qué? Pero si dijo que los hombres no, po. Bueno. Sí, pues los hombres no. Es que dos mujeres y uno nada. Que si fuese hasta un amigo, como que no me... Es que igual ver en pelota a tu amigo. Es que el equipo, igual. No, yo siento pelota a tu amigo, pero... Nosotros todos nos mostramos la pichula a todos. Ah, ¿qué la lleva? Ustedes son esa weá. Yo te dije que los hombres heteros hacen eso. Es normal entre los hombres. Ustedes son la pichula. Ya, pero no, amigo, no la mostré y mejor. Esa es la debería. No, yo me descarto el que hace frío. Está haciendo frío. Está haciendo frío. A te pío, a te pío. Ya. Entonces no lo harían. No harían un trío... O sea, yo sí, pero cuando miras. Cuando miras. Es que igual hay una regla que dice que si es un trío con un hombre no lo podéis mirar al ojo, güey. Oye, ¿cuándo fue la última vez que culiaron? Yo... Marlon. No, yo voy a tomar. Ya. Yo, antes de ayer, parece. Buena. ¿Y tú? Yo antes de venir, po. Ah, ¿sí? No, 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 no. No, era más piola yo antes. Ahora como que me volví más loco. Sí. Estaba más piola. Antes no me gustaba ni ir a discos, pues ahora la disco... Es mi segunda casa. Te conoces hasta los guardias, chido. Callo, culiao. Sostero, guardia. Dale, Micho. Yo estuve tres años sin culiar una vez, po. ¿Tres años? ¿Tres años? No, pero ya mucho, po. Tres años. La madre que no callo, chido. Tienen los callitos. Tienen la casa. Llegar a la casa de las telarayas, la wey. Ahí tengo mis callitos. Sí. ¿De las bajas que hago? Ah, tipo. ¿Qué hago? Pero weón. No, eh. ¿Pero tenías una mano en las dos? En las dos, por el gym. Ah, pero mano cambiada toda la wey. Sí, po. Puño, está buena puño. ¿Con la uña? Sí, po. Yo tres años sin culiar una vez, po. ¿Pero por qué, cuesta? Porque tiene relación con la wey, que les conté, po. Me dejaron traumado así, grave. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que yo les conté que me habían mandado un guaguazo. Sí, sí. Y estuve asustado. Me asusté así. Y tanto que no pude volver a hacerlo después de tres años. Dirigido. Me costó caleta, 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 caleta. ¿Qué le hiciste sin condompo? No, no, no. Es que fue un accidente. Como que... ¿Se rompió la bombita de agua? Bueno, no tiré a miga, cachai. Nos cuidábamos y todo, pero no... Después pasó el agua, ¿no? Mi hijo como no, no me ha llegado. Y casi tenemos un hijo con seis meses. Sí. Brígido. Y después de eso no va a quedar traumado y no quise... En tres años, po. ¿En tres años igual? ¿Ya te has traumado, boludo? Sí, tres años. Y después cuando lo volviste a hacer... ¿Cómo con eso? La primera vez, tío, una pa' dentro. ¿Pa' dentro ya? ¿Sabés qué no? Me sorprendió que no fuera así porque yo tenía... Yo iba mentalizado y dije... Bueno, la voy a meter y me voy a haber cortado. ¿Me pasó una vez? Sí o sí. ¿Te pasó? Y te sentiste mal. ¿Estás nervioso? Yo me sentía mal. Es que si vos cuando estás en el sexo y estás nervioso es lo peor que te puede pasar, ¿po no? Lo peor es que no se te pare, güey. Es que es porque estás nervioso, po. Sí. Por eso digo que los nervios es lo peor. La mina no tenía ese problema, pero me ha pasado con dos, güey. Que como que no pasa nada. ¿Pero cómo? ¿Qué hacen? Están parados, así, piluchos, así, mirándote. Sí. ¿Cómo? Sí, güey. Lo voy a avisar. ¿Para, pero parado? No, no. Es como, no. No se me para. Y yo como, puta, ¿y a qué hacemos? Ya, conversé. Es incómodo. Yo te voy a poner la mano en la hueá, por último, la hueá, para que la hueá... No, pero conversar. Te vas a poner la mano ahí. Unos cabezas, pues. ¡Dispiando, dispiando! Hermano, la clave es estrujártela hasta que... ¿Tú decir? Sí, hermano. Y después como que... ¿De verdad, hermano? ¿Apretarte? El pichu dando tips. Tips para que se les pare el pene. Pichu. No, pero es que uno se siente... Yo me he sentido súper jugado cuando me pasa, güey. Y es de puro nervio, porque... No es como que... Se hay penca ni la hueá, sino es porque de verdad de repente estoy nervioso y no... No pasa, no, pues no pasa. Aparte, yo le doy un momentito, ¿cachai? Como que hago otras cositas, después cuando ya... Porque siempre tiene que haber un juego previo, güey. Sí. Porque si vais directo al grano... Claro. No, güey. A menos que estén muy calientes, güey. Sí, para ahí es porque ya las ganas eran muchas. Sabía que matarlas ya. Aquí dicen que un consejo en chislitos en los cocos. Un chislito. Igual. Un chislito en los cocos. Puta que andan lento. Reaccionan como media hora después. ¿Cuándo fue la última vez que le mintieron a sus papás? No, hoy no les miento. No. Es que... Es que cuando aviso que voy a salir, le aviso a mi pura mamá. Pero así como voy a salir, no te pregunta qué voy a hacer. Es que no tendría para qué mentirle. Es que tampoco como que me... Como que me huevea. Por eso como que tengo la libertad que tengo. Entonces como que no tendría para qué mentirle. La última es Clemente. Es como mentiras blancas. Como amigas... Amigas. Mamá, voy a salir con un amigo. Claro. No, es un amigo. Gay. Listo. Y vamos a ir al motel. Y ella está mal con el amigo. No, pero así como decirle, no sé, voy para allá y voy para otro lado. Claro. Ay, sí. ¿Eso vale mentir? Sí, creo que sí. Pero así como para que no me... Porque no es como que quiera mentirle, sino para que... No se preocupe. Para que no se preocupe. Sí, como que no te hagan discurso. Claro. Pero igual. Sí, yo creo que eso... Yo tengo harta confianza con mi mamá, Juan. Te cuento todo. ¿Tú y solo con tu mamá? Y mi papá. O sea, mi padrastro, que es mi papá. Ya. ¿Y no tenía hermano? Sí, pero son más de 30 años. Ah, ya. ¿A ver el macho? Sí. Ah, ¿y no te sobreprotege? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, por ejemplo, mi mamá escucha un balanzo cerca y me llama. Ya. Porque me suena el balanzo, sí. Qué heavy. ¿Y tú tenés hermano? Sí. ¿Cuánto? Tiene 28 o 29, creo. No, pero tenés solo uno hermano. Ah, chucha, sí, uno. ¿Y es mayor? Sí. ¿Cuánto ya tenés tú? Yo tengo 22. Pero el 30 de mayo cumplo 23. No falta nada. ¿Salió hueveo? Salió hueveo. Va a ver party. Cortecito. Rico. Rico. ¿Y vos le has mentido a tu mamá? ¿Ah? ¿Le has mentido a tu mamá? Sí, igual sí. Pero como también lo mismo, como no voy para donde es Lucas, que es mi mejor amigo, y voy para otro lado. Ya, sí, es que puta, a veces hacen como muchas preguntas y es como... Es que mi mamá piensa que soy promiscuo, huevo, ni me da paja. Pero si lo eres. ¿Cómo es promiscuo? ¿Qué significa eso? Como que... Pelado. Con muchas mujeres. Ah. Entonces como que igual me le da color cuando salgo. Prefiero decirle como no y pon dos amigos, pero en realidad voy a ser otra cosa. Oye, pero tu etapa de soltero era promiscua? No. Promiscua la palabra culiado. Es como tenerle... Pelado. 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 No, no. No, fuera huevo, no. No, este huevo. Yo en mi vida he culiado con muy po... O sea, no pocas minas, pero pocas minas. ¿Cuántas? Mentira. No lo sientas. Mentira. No, más de diez, te lo juro. No, pero igual está bien, po. No, está tan lento. No la podréis contar. Es que ¿para qué contarlo? Es como raro contarlo, ¿no? ¿Pero más de diez? ¿No tenís como un libro con el nombre, una foto? Y un pedazo de pelo pélvico. Sí. ¿El pedazo de pelo pélvico ahí de cada mina? ¿Dios, no? Y un tampón un sábado también. Ah, qué asco. Ay, a este hueón. Qué asco. No, pero... Claro, verdad. Tú más de diez, po, ¿no? No. ¿No? ¿Tú? No, no más de diez. La verdad. Ya, siguiente pregunta. ¿Y tú? No, ya respondí. Mira, la galita, mira, entre diez y ciento cincuenta. Por ahí está rango. No, no. No, yo creo que tampoco tanto. Yo creo que es el límite. No sobrepasáis los veinte. Ya, no hablemos de eso. Yo una vez conocí a una persona que era más de cien, güey. Oh, cuán chulo mal. Me dio un... Se le cayó el pico. Se me paró la pichola. Ya. ¿Cómo? ¿Alguna vez han mandado pack por error? No, nunca. A mí me daba miedo cuando chico, un puta dios, envié el pack una vez. Cuando chico yo enviaba fotos y de repente tú, ¿cachai que cuando envié fotos la subías a la historia sin querer? Entonces, si eres que tenías ese miedo, güey, siempre tenías ese miedo. Pero era un pack así explícito. No, no tanto. O sea, depende... Pero igual uno... Como marcadito ahí la cosita. Sí, el boxer marcado, ¿no? Marcadito ahí una cosita. ¿Y tú? ¿Nunca habéis mandado pack? Ah, no, pues sí te pregunté. Sí, o sea, ¿no? ¿Cuál era la...? ¿Cuál era la pregunta? Que se habían mandado pack por error. Así como se... No, nunca. No. ¿Tienes para la persona correcta? Sí. Había más, sí. Ay, no. No, güey. Me da mucho miedo mandar pack porque, puta, los hombres son tan mentirosos. Sí, su pantalla son... Su pantalla. ¿Pibos somos sinceros? Nosotros siempre decimos la verdad. ¿Viste? Mirando a los ojos. ¿Qué mentiroso? No estoy mintiendo. No, ¿verdad? El pibe es súper sincero. Yo soy sincero. Ya. Te puse nerviosa. Te puse nerviosa. Te puse nerviosa. Te puse nerviosa. Es que es difícil que uno me intimide, Juan. Es verdad. ¿Y te intimidas, pibe? Poco. Ah, ya. Y cuando aquí me estás ahí tomando la manita. No, mentira. Me puse nerviosa. Es que siempre soy yo la que soy como súper directa y la huevo. ¿Ah, yo soy directo? O sea, es que miráis harto los ojos, po. No, desde ahí la mirad. Más los lujos. Vámonos un ratito. ¿Vámonos un ratito? 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 Ya daré con las preguntas. El baño está vacío, por si acaso. Sí, sí, de ahí vamos a ir. Oye, el Pancho vive aquí, güey. Sí, a la P.I. Al Panchito, ¿sí, a tu Pancho? La pieza. Ah, no, es la última pregunta. ¿Eso era la última? ¿Ustedes no tienen alguna pregunta para nosotros? Le damos el chat. 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 Dejen su golazo. Dicen gol. Gol. El beso. No, están pidiendo mucho el beso. Están pidiendo mucho el beso. Están muy acostumbrados. Oye, ¿qué probabilidad hay de uno al tres que sea un beso? Pero un beso o un piquito. No, un beso, beso. No, no empecemos con eso. Es que después, y después la gente quiere. Un piquito. Un piquito. ¿De uno al tres? ¿Apo dicen al mismo tiempo el número? Sí. No, 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 no. Vale. ¿Y un piquito? No. Fuera cámara. ¿Estáis llorando? No, no, esas cosas. Es que para la tele no. Fuera cámara. Él me quiere de verdad. Después en el after del capítulo. De ahí le mandamos videos, chiquillos. Si lo quieras. Yo nunca he grabado. Para el Patreon, para el Patreon. Yo nunca he grabado. ¿Cómo? ¿Nunca te he grabado, culiando? Nunca. Yo tampoco. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Y te gustaría? Sí. Podría ser. Depende con quién, igual. Sí, por alguien de confianza. Pero grabaría. Es que mi pregunta es así, porque la gente dice no he grabado. ¿Y tú? Está callada, ¿eh? ¿Estás grabado? ¿Te has grabado? ¿Estás grabado, culiando? Sí, yo sí. ¿Y qué te gusta? Es que depende del modo, man. Depende mucho. No es que todos los días que culé, ya no. Su videíto. Story time. No, no, de repente sí. O sea, pero muy de vez en cuando. Una vez a las miles. Está bien, está bien. ¿Y tú, Pichu? Ah, yo sí, pero... Creo que dije que no la última vez. ¿El Pichu dijiste que no la última vez? Entró. Ah. ¿Y esto era? Ah. ¿Y el Pichu? Ahora me metes en la Pichu la dice. Ya, Pichu. Era broma. No, pero nunca así como explícito, sino como una hueá piola. ¿Cómo su chupadita de pico? Una cosita, sí. Una cosita. Una cosita piola. Su Fifi. ¿Y tú, Sipo? ¿Su qué? Su Fifi. ¿Qué es eso? Nunca había visto la Fifi, weón. Ah, ya, ya, ya. Ah, ¿la pela tomate? No. No, pero el frigio en ese vídeo, o sea, la hueona se hizo viral. Fue frigio por lo viral que se hizo. Sí, o sea, todo el mundo tenía esa idea. Todos los weas, sí, todo el mundo wea a ver la Fifi. O sea, igual qué año es, como 2000. Oye, pero igual, heavy, weón. Qué feo. Sí. ¿Y tú, Pichu, Maldon, te grabó? No, nunca. ¡Mentiroso! ¡Mentira! No. Soy mentiroso porque tu mamá está viendo todo esto. No, nunca me grabó. Me he sacado harta foto, sí, pero... Ah, ya. Muy bien. Puta, yo no me sé sacar fotos, weón. Yo te dije, weón. ¿Tú subís más fotos que todos nosotros acá? Pero no me sé sacar fotos, Moopat. Ah, Moopat. Pero tú te has grabado, ¿no? No. No. ¿No? No, nunca me he grabado. No, me da miedo esa weón. Sí, a mí igual antes me da miedo. Ah, pero es que igual cuando estáis con pareja. Pero es que yo de repente grabo y borro, lo veo y después lo borro. Claro, claro. Sí. Ah, pero eso... Ah, ya, bueno, weón. Ya, pero la pregunta del millón. Cuando mandan pack, lo hacen medio artístico o literal se graban como... Es porque eso es muy grande, weón. Yo mandé una pack dos veces y fue hace mucho tiempo y ya... Bueno. Ya, pero... Esto nomás hay gente como que tiene que guardar las weón así. Sí. De estas pa' enviar. Y una carpeta. Sí, hermano. En 05, en 05 pa' que se vea más grande. De abajo. De abajo. Al lado de una lata. Me contaron, me contaron. El pinche se sabe el truco. No, me contaron, me contaron. No, es que es pa' mandar pack, porque pa' qué? Si lo podéis ver en persona, pa'... Es verdad. Sí, pues sí, pa' qué. No, pero es que... Es que es algo como que acumula más las ganas, po'. Sí. Oh, sí, sí he mandado pack. ¿Ahora? Pero si era obvio que... Oye, ¿no te da miedo que alguien tenga por ahí el pack de Carlitos así como...? Sí, mi primer pololo debe tener en todos esos videos. Pero si lo sube, subo los videos de él. Ah. Estáis amenazados, Juan. Al agua. Sí, no, pero ese pololo me trataba bien, Juan. Y yo me aburrí. Ay, que te daba todo. Me daba de todo. Alguien aquí dice, le dais color y te comiste a 20 minas en directo en Patio Central. Caballo culiao. Caballo culiao, Juan. Caballo culiao. Sí. Sí, le diste color. Lo leí tal cual. ¿Por qué? Ah, le di color. ¿Cómo se ha historiado? Por lo mismo, por lo mismo. Por lo mismo. ¿Ahora cambió? Sí, cambié. Ahora escogí el camino. Hoy día me chanté. El camino del bien. Sí. Está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Pero cómo eso te grabaron o no...? No, porque hicimos un IRL, ¿eh? Ah, lo hicieron en directo. En directo, ¿y tú...? El Optical lo hizo directo en su stream y estábamos en Patio Central, una disco ahí a ver... Ah, sí. Ay, sí, muy buena. Yo fui... Yo no me voy a cortar. ¿Esa disco? Sí, sí hemos ido. Este hueón apagó tele ahí la última vez y me vomitó el brazo. ¡Cállate, hueón! Está buena, va a contar esa hueá toda la vida. Estuvo buena su cumpleaños. Me comí una mamá. Me comí una nana. Una hermana. Me comí la hermana de un amigo. La mamá de un seguidor. ¿Cómo te comiste la de un seguidor, hueón? ¿Qué sabía yo? Puta, voy a empezar a hacer IRL, hueón. ¿Se comió una nana, o no? Sí. ¿Una nana? Qué random, pero ¿cómo supiste que era una nana? Yo quiero... ¿Cómo supiste que era una nana? A la vista, po. ¿Cuál es su fetiche? No, pues, ahí se juega nadie y yo. Así como... No, 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 no. Las patas. ¿Cómo supiste que era una nana, hueón? Andaba con delante, po, hueón. Sí, boo. Enana. ¡Ah! ¡Ah, enana! Una nana. Una nana. Ah, una nana. Sí, escuché eso, hueón. Yo dije, como... Ah, probablemente también me va buena nana, pero... Mi sueño es hacer un stream con un enano que me traiga copete. Fuera, hueón. Yo voy a pagar para que... ¿Te pase eso? Sí, hueón. Sería chistoso, hueón. Necesito amigos así, hueón. Necesito amigos así, hueón. ¿Sí o no? Sería bueno. Fantasía sexual. Marlon. Puta, yo tengo un amigo que mida unos 60. No sé si te lo presto. ¿El Marlon? ¿Cuánto me disto? Un 63. Ah, ya. Ahí te sirve. No, pero un enano. Un enano que mide menos de un metro, así. Ah, una persona nana. Pero esa hueá es menos de un metro. Sí, por mano que sea... Así como el Miguelito, ¿no? Sí, uno puede decir. ¿Quién es Miguelito? ¿Se podrá contratar al Miguelito? De más que sí. No, ¿sabes quién contrataría yo? A René Puente, hueón. ¡Oh! ¿Para un cumpleaños? Sí, por favor. Yo... Sí. O al vendedor de leña. También. ¿Para que anime mi cumpleaños? Suerte. El pelado, el de terraza. Yo te animo un cumpleaños mejor. Me cubro y dejo la cagada. Bueno, cualquiera. Invito a un enano. Me gustaría animar. Invite el evento, chiquillo. Anima bien. No me gustaría animar. No, de verdad. ¿Te gustaría animar? ¿Te gustaría animar? Pero serías desanimado. O sea, animaba dos shows ya. Pero eran como eventos musicales. Pero eran como terlete como underground. Igual no lo hice también. ¿Qué tal? Hice el intento. Yo se pegaba el intento en todo. Ya, pero está bien. Yo siempre pruebo así. Yo no sé si soy bueno para esto o malo, si no lo hago. Por ejemplo, yo sé que para jugar a la pelota soy horrible. Y ya no me gusta jugar a la pelota. ¿Y a qué es así? Ando en bici nomás. ¿Y te comparto unas zapatillas de fútbol? Para intentarlo. Para un puro partido. La hueá quedaron ahí las zapatillas. Medio cohorte. ¿Y a qué hueá estáis preguntando tú antes de...? Yo fantasía sexual. Pero ya preguntamos. No, por ejemplo. ¿Por qué tanto sexo? ¿Te encanta hablar de sexo? Es que me calenté. ¡Ah! Es normal. Es normal en este Brunaón. Es que esa es la hueá de Jaime al parado, hueá. Amigo, hablamos todos los capítulos de sexo, hueá. ¿Pero por qué van de esa ipo con tu hueá? Sí, tú empezás con tu mini pene. Y ahí nosotros le agarramos el vuelo. No, ¿qué está preguntando la gente? Eh... ¿A mí igual me gustaría, Ivan? ¿O me gustaría hacer stand-up comedy? 500. ¿Tú pensarías en hacer stand-up comedy? Puta, mi sueño fuera, hueá, nada que ver. Pero ser actor, hueá. Cuando chico me hubiera gustado estar en una teleserio alguna, hueá así. ¿Sí? Sí. ¿Pero cómo te veis? ¿Qué personas que te veis? ¿El guachito rico o el ñoño? No, un ñoño, hueá. ¿Un ñoño? O el malo, el malo, sí. Sí, igual sí. O sea, depende de la teleserio, hueá. ¿Y stand-up comedy nunca lo he pensado? No. Es que hay que tener... Igual... Es que esa... Es que esa hueá... Puede estar muy bien o muy mal. Es que hueá, en esa hueá literalmente tenés que ir a hacer reír. Porque si no haces reír, eres como la hueá patética, hueá. O no, quedas como fome. Sí, pues igual es brígido hacer reír. Sí, porque... Porque una va a ser chistoso, pero otra va a tirar chistes, hueá. Sí, voy a tirar chistes distintos, hueá. Es brígido. Pero es que igual es un buen chistoso hueá que dice chistosa. Sí, hueá. Hueas que dicen que... Ajá, me cago en la risa igual. Ahí sí. No sé. Perdón. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. A ver, y aquí la gente pregunta, Martina. Ok, ok, ok. Cuenten la mejor experiencia que han tenido en un carrete. Así como el mejor carrete al que han ido. Yo una vez en la disco... Sí. En la disco del caco, yo dije... Hoy día voy a terminar cagado y me hago vomitado. Y terminé vomitado en una plaza, no me acuerdo de nada. Me fueron a dejar, desperté en mi casa. Y estaba en la disco en San Miguel. Y me fueron a dejar. ¿San Miguel? Sí. ¿Pero eso estuvo bueno o fue que...? Estuvo bueno. Estuvo bueno en compliance. Imagínate que fui al la disco y mostré la raja en la disco, al medio. ¿Pero tenés el depiladito o lo tenés peludo? No, tengo el depiladito. No, lo tiene blanquito mi sangre. El potito blanquito. ¿Y el tuyo? ¿El mejor carrete? No, estamos las mismas. Ah, chucha. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué te está... Tu mejor carrete, güey. ¿Mi mejor carrete? O no sé. Todos. Es que todos son buenos. No, pero uno que... Es que donde voy yo hay huevo. ¿Donde vas yo hay huevo? Sí. Pero uno que te recordí decir con Cheto Mané que la pasé bien. Por ejemplo, ahí cuando te comiste la nana. No, es que la pasé bien, pero... No, no sé. Es que un día fui a grabar el videoclip a donde un amigo. Un videoclip mío de mi canción. Que igual hago música. Igual hago música. Y después hubo como after-to-so, pues y tú, ah, bueno. Bueno, pero no habrá... ¿Pero pasó algo interesante? No, o sea, es que... No sé. Es que... Bueno, te lo juro carreteo los putos días ya. Pero no, nunca te has meado curado. Ya no le he hecho lo interesante. Ah, meado y curado. No, no. ¿Cómo me va a mear? No sé, vos pregúntale aquí el... O sea, yo vomité, me vomité. Ah, voy a buscar la foto, güey. Voy a buscar la foto. Yo hace rato no vomito. ¿Cómo te disto la foto esa? Es que después empezáis a tener una resistencia. No, yo le tengo mucha resistencia. Pero este fin de... Tú has puesto a vomitar, pero no vomité. Ya. A veces uno se mete, yo, para vomitar, güey. Yo no puedo. No puedo hacer eso. No puedo crear eso. No, yo tampoco, güey. Miren, miren. Esa es mi foto. Oh, tranquilo. Que me sé que iba a votar en la foto vomitado. Mira. Ya, tiene buen foto, güey. Buen foto, güey. Tiene buen foto, güey. Buen, güey. Buen, güey. Buen, güey. Buen, güey. Como que me gustaría ver esa buena disco. Sí, como... Sí, buen foto. Pa, oye. Guay, una vez fui a carretear y... Aquí la gente dice que en el canal de difusión del King está el video mostrando la raja. ¿Verdad? Oye, ahí está hablando en Marlon. Para que vayan a ver el foto del lujo. ¿Qué cosa estabais diciendo, Marlon? Yo una vez fui a carretear y cuando nos fuimos, nos fuimos a un auto y todos los güeyes estaban con la nariz blanca, güey. Conche, tu madre. Y terminaba en una plaza y un güeyes tenía una pistola y yo así como... ¡Eh! Y tú así como... Y yo como se carga... ¡Pah! Y mataba un Paco. Fue muy random, güey. Oh, güey. Yo creo que mi mejor carrete... Ahí termino mi copares. Oh, compañero. Picho, tú que hay carreteado que le da conmigo. Bueno, porque... Oh, hermano, estaba ahí para la cagada, güey. Ah, para el pico. ¿Cuándo fue? Yo no he carreteado tanto contigo. Ah, ¿verdad? Es que esa vez... Iba a ser mi mejor carrete esa vez hasta que me vomitaste el brazo. Y me tuve que ir contigo. Pero... Fue en Patio Central. Sí, fue en Patio Central. Estaba el Pancho también ahí... En mi cumpleaños creo que fue el mejor carrete, pero me perdí todo el cumpleaños. Ay, güey, yo creo que no te acuerdas de nada. No, no me acuerdo de nada. Absolutamente nada. ¿Qué o la cagada esa vez, por mí? De hecho, estábamos hablando... Tú me viste y yo estaba curada. De hecho, hicimos una previa y la previa y yo estaba curando. El Seba se cayó, güey. El Seba se cayó, güey. Acá está el Seba y un amigo del Seba perdió el diente, güey. Porque se cayeron... Porque un amigo mío vomitó parado y después todos empezaron a bailar en el vómito y este hueón dijeron, hasta abajo. Y este hueón con un amigo, se fueron hasta abajo, se cayó, se pegó en la pared y con la pata empujó al otro que estaba con los pasos, se cayó hosico y perdió el diente, güey. Yo no podría perder un diente, no. Pero, güey, lo peor es que siguió carreteando, güey. Mira la dentadura de este hueón, por... La dentadura, gulea de oro. ¿Ustedes frenillo? Sí. Ya, entonces ahí plata invertía. Plata invertida. Oye, pero ¿se le salió como la paleta o no? ¿El diente entero? Sí, porque se le salió el diente entero, con chetumarece. Sí, todo, todo y todo. Tiene cualquier foto. Una buena amiga con un carrete, se pegó con una botella en la boca, tomando así como una botella de vino. Y se rompió el diente, el tema es que el diente se le quedó como al fondo del vino, güey. Mira, esta otra foto. Oh, con chetumarece. ¿Y qué hueá comiste, hueá? Huevo con tomate. No, había comido completo. Oh, pobre hueón. Ni me decía, fue la paleta. La hueá terrible. Se le cayó todo el diente. Y ahí está el Seba. El Seba casi murió. ¿Y qué hizo después de eso? Siguió carreteando, hueón. Si hay video de este hueón. Yo me voy a ganar con una hueá urgencia. Yo he hecho a todo, hueón, váyanse. Hueón. No, lo peor era que lo alentaban, pobre. Si como amigo te veis la raja, hueón, te veis estupendo. Sigue carreteando nomás. Parecía pirata el culo. ¿Vive cuántos deos? ¿A cuántos deos? Carlita, ¿cuántos deos? ¿Pero para qué? No, ¿cuántos deos? Cinco. Cinco. Ah, mierda. Sí, la verdad, dentadura. ¿Y vos? ¿Te vi un pedazo de aceituna? Perdón. Sí, tengo. ¿Dónde? ¿Por qué le dicen caballo? ¿Por qué? Que tiene la papa neta. Nada más por la dentadura. Ojalá. ¿Por qué te dicen caballo? No, por la dentadura. Ah, buena. Ya, pero según yo la tienen como piola normal. ¿Normal? ¿Sí o no? Sí, piola. De ese por lo otro, entonces. Ah. Ojalá, bolio. Hoy son brígidos los caballos, yo estaba al lado de uno y yo así, pa. Hoy sí, y salía. La mea, weá. Ah, weón. Y weón. Los caballos. Los de las tortugas igual son grandes. ¿Y esa que se despiolita las tortugas? Los de los gatos. Los de los gatos. Los de los gatos. Los de los gatos tienen como... Espina. Espina, po. Los felinos, po. Los felinos. ¿Cómo tienen espina? Por eso los felinos cuando tienen sexo o procrean, como que gritan tanto, po. ¿Tienen espina en el pene? Tipo. Así, pero micro, así. Tipo. ¿Cómo textura? ¿Cómo culé a la gallina? No. La pisan. La pata, sí. La pisan como que la violan. Fuera, weón. La obligan a culiar. Sí. Y después el gallo se monta como encima, pero como en la espalda, weón. Es como una wea así enferma, weón. Sí, vos. Y cuando están colando es como que están arriba de uno. Por eso la cueca tú zapateás y como que le hacías así, weón, weón. Porque tenís que pisar a la gallina, weón. No, de verdad, weón. La cuida hablando fuera, weón. Como que le meten la cabeza contra el suelo. Sí. Brigido. Soy gallina. Ah, sí. La carne. No, pero qué heavy. Siempre ha sido la gallina de ella. Y los perros se quedan pegados. Ah, sí, sí. Es agua, no entiendo. El bato hace poco salió del clóset. No entiendo, porque si están como montados. ¿En qué momento se dan vuelta? No. Es que parece que se le infla. Se le infla la pincela, ¿me parece? Se le cierra. No, pues se le cierra la techura. No, lo que pasa es que los perros cuando mantienen... Sí, la voy a avisar. Los perros cuando mantienen coito como que necesitan eyacular mucho, ¿cachai? ¿Los perros? Los perros. Y tienen como tres eyaculaciones, no voy a decir. Entonces cuando los perros no eyaculan, se les hincha el pene y como están adentro no lo pueden sacar. Entonces el perro se han pegado. Y tienen que eyacular para poder sacar el perro. Si no eyacula, el perro pegado ahí para siempre. ¿Y cuándo se han vuelto? ¿Cómo se han vuelto, amigo? No entiendo. ¿Qué estoy hablando? ¿Cuándo se han pegado? No. No, no se han pegado cada vez. Ah, de repente se han vuelto. Sí, pero es porque... ¿Cómo está el gesto técnico de lo...? No, porque piensa que se da vuelta. O sea, está dentro. Es así, weón. Ah, ok. Pero el pene sigue dentro. Ah, ok. Soy perro ni sabía. Ok, ok, ok. Bueno, chicos, Panchito, estamos en la hora. Me encantó esta clase de... Sí. De biología. De biología. De biología. Bueno, esta fue la última conversación, el tema del día de hoy. Hablando de perros. Hablando de perros. Hablando de perros culiados. Espero que le haya gustado mucho. ¿Y algo que quieran decir ustedes? Digan sus redes sociales, su último tema. Su último tema. Nada, primero que nada, sí agradecido por la invitación. Lento, nunca había venido a un podcast y me sentí bastante cómodo, a pesar de las preguntas incómodas, pero se pasó bien. ¿Y tú cómo la pasaste? Sí, bien, gracias por la invitación. De nada, son diez lucas. Cuenta. Y Pichu, ¿tenías algo que decir? ¿Quieres decir algo? Nada, chiquillos, recordarles que este capítulo va a estar mañana por las redes de Dónde Está el Disturbio. Todos los lunes transmitimos a las siete por el canal de My World. Recuerden suscribirse y darle like al video, por favor, porque nos ayuda mucho. Y eso, más que nada. Eso. Muchas gracias a los invitados. De verdad, la pasamos la raja. Sí, muchas gracias por venir, chiquillos. Otro de mío, gracias, de verdad. Fulento. Sí. Oye, la gente se puede quedar conectada, viene Gran Espía con Solfía. Y en otro podcast muy bueno y era Solfía. Me encantó. Eso, chicos, muchas gracias por vernos. Síganos todas las redes sociales. Síganos a los chiquillos también. Estamos en My World. Sí. Ya tú sabes, soy tu favorito, que a veces te necesito y de qué vas con ese guille. Síganos todas las redes sociales.